la iguana punto tv bueno yo estoy tomando nota me siento como en primer semestre de una carrera que desconozco pero con un sistema muy serio estoy tratando de hacer una esquela bastante esquematizada pero con el mayor de los contenidos posibles y bueno veo que la propuesta es más amplia que lo electoral lo cual me satisface mucho también pero bueno también partir por ahí es una realidad porque el tiempo va a apretar en cuanto al cronograma y las decisiones que se tomen ahora son trascendentales para el desenvolvimiento de esa elección así que es natural que se hable de eso y lo que sí les digo que yo no tengo el interés y de hecho tengo la autorización suficiente para establecer este contacto y los que sea necesario hasta que como insisto ustedes puedan sentir la confianza de ambos lados y dar paso a que puedan interactuar de manera directa sin ningún apuro pero yo creo que eso es un objetivo por lo menos para mí de mediano plazo para que para que se vean a las caras y puedan sentir realmente la temperatura correcta del agua pero bueno yo estoy esquematizando esto de la mejor manera y bueno lo veo en lo institucional en lo interno en lo del partido y en lo internacional como esos cuatro puntos iniciales y después tengo bien claro la urgencia de la parte europea creo que con eso podemos comenzar y ya mañana tener un feedback no lo que te decía que hemos tocado otros 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 enlaces importantes pero nos falta como decía Julio creemos que en este momento el peso Tarek es importante y por eso queremos más bien escucharlo y que nos escuchen pues no pero si creemos que será una oportunidad inclusive los mismos americanos ellos están también evaluando todo y creo que también hay posibilidades ahí creo que es un momento bueno para hablar y más con la pandemia o sea pareciera que la pandemia va a impulsar o a crecer más eso nos obliga a todos a buscar centro y a buscar cómo nos podemos apoyar unos a otros por la gente sobre todo entonces me parece que hay como muchas oportunidades para o muchas cosas se están dando para poder promover por lo menos estas conversaciones para ver qué pasa bueno, fantástico, yo no pude adelantar mucho porque no sabía el contenido de esta conversación así como ya la estamos teniendo y les ofrezco por supuesto todo un apoyo a todas luces en este momento realmente es más bien una gran ventaja porque mi esfuerzo va a estar en que ustedes puedan consolidar un canal serio de comunicación sin ruido alguno yo voy a adelantar entonces de transmitir este mensaje inicial me gustaría tener un feedback en las próximas 12-14 horas y llamarlo de inmediato para saber cómo andamos yo sí noté el interés en saber y la disposición de construir cosas y después ustedes tomarán las riendas bueno, que de hecho las tienen digo la comunicación directa, me refería yo a eso ¿y eso se puede lograr? que en un momento dado la comunicación sea directa realmente teniente, sí más bien nos da mucha confianza en esto, ¿sabe? Julio, yo estaré el tiempo que sea necesario y eso no es un problema, ¿ok? ¿aquí no nos entendemos a la política o vemos qué carajos hacemos? ahora, por supuesto, el plan de Maduro es quedarse entonces, eso no podemos obviarlo ¿entiendes? entonces, mira, vamos a que queremos que Maduro se quede no, entonces, ok, está bien no nos tenemos que convencer entre nosotros de que ese no es el objetivo ah, pero tenemos que tener claro que el tipo se quiere quedar y que el tipo va a hacer todo para quedarse eso no podemos desaparecer ¿entiendes? que creemos que los Estados Unidos dicen sabemos que los Estados Unidos dicen que tienen que ir en 48 horas o hacen dos cercanos colaboradores y se vayan para acá eso también lo sabemos pero eso tampoco significa que eso va a pasar entonces, en el medio nos toca a nosotros que al final, mira Trump un día va a dejar de ser presidente a Jimmy un día lo van a cambiar para el Medio Oriente las flores se irán para donde se tengan que ir y nosotros vamos a quedar con este país, compadre sí, sí, sí ¿y cómo va todo? bien, bien mira, hay cosas que quería hablar contigo que yo creo que eso es importante ok este, y te las hablo como amigo tuyo para ver cómo las hacemos, ¿sabes? ok, perfecto este, fíjate eh estaba leyendo aquí lo que hay una cantidad de rumores de vainas militares arrechados pero fíjate yo lo que te digo es lo siguiente ver cómo lo podemos replantear en respuesta de vuelta ayer hablé con Jimmy y Jimmy tuvo una reunión con todo lo que es su cogollo llamémoslo así que donde está la gente de la Casa Blanca Mauricio donde está el embajador Cossack que es el segundo de la Secretaría de la Casería Gringa este y estaba él, ¿no? y este me dice Jimmy que plantearon las conversaciones que hemos tenido tú y él y tú y yo pues, o los tres entonces a mí lo que me preocupa es lo siguiente que Jimmy me dice mira, mándale a decir a Samar que nosotros como gobierno necesitamos que pasemos de hablar a hacer cosas entonces nosotros necesitamos que Samar o la gente alrededor de Samar pueda hacer cosas concretas y ¿cómo le llamaríamos? como disruptivas como cosas verdaderamente impactantes entonces me dio una cantidad de cosas que te las enumero me dijo, por ejemplo necesitamos que con la ayuda se pueda liberar a presos políticos que se escapen necesitamos que se liberen la gente que está presa allí en circo necesitamos que nos den ayuda por ejemplo para tener información y me dijo una cantidad de cosas de ese tenor como cinco o seis yo le dije mira Jimmy entonces me dijo bueno si eso no se hace nosotros vamos a cortar la comunicación con él y dile que nosotros le ponemos un ultimátum porque si no vamos a poner lo que habíamos hablado que es el tema de una recompensa sobre su persona entonces yo le dije mira Jimmy yo creo y te lo digo como alguien que está cien por ciento con las antenas en Venezuela que pedir eso y ponerle un ultimátum a Samar no tiene ningún sentido a menos que ustedes digan bueno vamos para adelante y vamos a atropellar todo el mundo y se acabó pero yo entiendo que aquí lo que se está construyendo es una solución que se pueda tejer políticamente y en este desarrollo lo que puede hacer Samar es ser un facilitador con gente que si tiene poder entonces él me dice sí pero nosotros lo que no queremos es de nuevo entrar en una dinámica de hablar y hablar con Samar como pasado y que no se no se llegue a nada entonces este honestamente me parece que que no no se está entendiendo o sea no se entiende bien las coordenadas de todo esto y este es probable que hay una enorme presión allá de que tiene que lograrse sí así algún tipo de solución eso también yo creo que está en el en la en la cabeza de ellos y yo lo que veo que es lo que yo te planteo es que este quizás lo que yo pueda decirle a ellos para que tengamos una próxima reunión es que lo que yo veo más fácil son las cosas que puedan ser más viables y este a mí lo que se me ocurre y lo hablé con Jimmy también esta mañana le dije mira voy a hablar de nuevo con con Samar y le voy a plantear las cosas más fáciles porque yo yo quiero ser muy transparente con ellos y muy transparente contigo porque tampoco quiero tener la percepción de que yo estoy de alguna manera como intermediario casi yo simplemente soy un facilitador y no quiero no quiero este ni que ellos me pongan a exigir cosas imposibles ni este ponerte a ti en una situación este también desagradable que para para ti para mí estas cosas entonces yo lo que creo y ahí es donde yo te apunto las cosas con la mayor confianza que yo creo que la respuesta concreta que se puede buscar son dos cosas uno que ya lo teníamos hablado la posibilidad que hable con Jimmy o con Elliot así sea unos minutos para poder tener un intercambio de percepciones o de diagnósticos de cómo lograr una solución política en el país creo que eso eso sé que no es fácil ellos no entienden la dificultad pero cuando yo le dije esto a Jimmy esta mañana Jimmy me dice Julio pero si nosotros estamos confiando en ellos para que haya nada más y nada menos que la posibilidad de un cambio democrático y político en Venezuela cómo cómo vamos a confiar que ellos son capaces de hacerlo si ni siquiera tienen la voluntad o el valor para hacer una llamada telefónica refiriéndose a eso entonces entonces mira yo no sé Jimmy porque quizás ellos tienen un nivel de penetración de inteligencia que nosotros mismos no sabemos honestamente no lo sé pero que les da miedo y punto que también es un sentimiento válido y humano en ese infierno y la otra cosa que se me ocurre es que creo que pudiera ser algo de bajo riesgo y algún tipo de información que él pueda suministrar laiguana.tv la verdad hecha tendencia que le dicen nunca le dicen que le dicen que le dicen que le dicen